Encontré este anillo, que según yo sí puede ser oro. No sé, lo vamos a llevar y vamos a preguntar qué rollo con el yo-yo. Amigos, vine a Cancún a buscar tesoros porque no solo es una de las playas más bonitas del mundo, sino también una de las más visitadas. Y como cada año vienen más de 6 millones de turistas, los cenotes están llenos de cosas extraviadas. Por lo que mi equipo y yo nos encargaremos de buscar tesoros por las próximas semanas. Haremos más de 100 videos en estas hermosas playas, así que por favor, ayúdenos a compartir estos videos para que todo el mundo vea lo hermosas que son nuestras playas y cada vez vengan más turistas. ¡Puai, puai! ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No! ¡Oh no! ¡No te amo! ¡Eh que uno se lo hace! ¡No uno que te va a dar! ¡Ahhh! 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 ¡isioniado! ¡E tradeuya! ¡Woooow! Y bien hemos llegado al final de este video Chequense nada más los tesoros que encontré Creo que ahora sí encontré oro No lo sé, no sé si esto tu ayuda Pero checa, checa, checa De entrada encontré este celular Que esto es muy de turista Porque viene en esta funda Entonces por acá la venden un chorro Pero sí está súper dañado el iPhone por adentro Es el iPhone 6 creo Encontré este anillo Que según yo sí puede ser oro No sé, lo vamos a llevar Y vamos a preguntar qué rollo con el yo-yo Y también si ese anillo es tuyo por favor déjamelo saber Y mándame una imagen de que es tuyo Cómo comprobarlo Y yo con mucho gusto te lo voy a hacer llegar Encontré este plomo Que es lo que utilizamos los buzos Que va aquí Y esto te genera peso Y esto así como lo ven nada más Cuesta 12 dólares Porque está a 3 dólares la libra Entonces pues este es de 4 Háganos cuentas Y encontré esta lámpara Porque aquí también se hacen muchos buceos nocturnos Así que nada más Una cosa elegante para este buceo Y si tú vienes a Cancún No te olvides de visitar Playa del Carmen Visitar Tulum Hay millones de cenotes De los cuales tú te vas a quedar enamorado Yo soy Maggie Magaña No te olvides de darle like a este video De compartirlo en todas tus redes sociales Y nos vemos en el próximo Chao Chau Chau